¿Cómo explicaros si es posible lo que es la función del director, la orquesta? Pero antes de nada os quiero preguntar, según vosotros y vosotras, ¿qué hace un director de orquesta? Ya empezamos bien, ¿con unas preguntas? Creo que hay que dirigir la orquesta, ¿no? Vale, sí, que hay más cosas, ¿eh? Y enviar a los músicos y saber en qué parte tienen este boca cada otro ¿Ya vamos a dar más cosas? ¿Y los dirigentes como monstruos para que sepan por dónde van? También para que no se pierdan de la música ¿Cómo lo último? Para que no se pierdan de la música ¿Todo correcto, eh? Sí, tienen que tocar fuerte o piano, depende de lo que tienen que tocar Claro, ya, adelante Enseñarles a tocar Vale, hay más cosas, ¿eh? ¿La velocidad a la que la tienen que llevar? Tal vez, vamos Claro, por cada pregunta Claro, y ahora os pregunto Y sin embargo, si la partitura lo pone todo Porque pone forte, pone piano, pone tempo, pone alegro Y entonces, ¿para qué está el director? Ahora vuelvo a hacer la pregunta, ¿vale? Porque la partitura es para cada instrumento Tienen que saber lo que hacen ellos mismos A la vez que el bajo, por ejemplo Si estás tocando el piano, lo que va a hacer el bajo ¿Tú estudias música? Sí Se nota ¿Qué estudias? Su piano ¿Piano? Para que vaya a estudiar ¿Ahora no estudias o...? Ajá, vale, vale, bueno, ya tienes conocimiento musical ¿Qué más? Vamos a ver una cosa ¿Qué más? Bueno, pues ya le he dicho el domingo Blanca Blanca, pues voy a seguir preguntando Aquí va el domingo ¿Ah, sí? A respecto A ver, clima, clima Y yo tengo un amigo que me dice Oye, pero eso de entirisitrín es una cosa muy fácil Nada más que mover a las manos y ya está Digo, ese hombre No... O no va mucho los conciertos, amigo mío, ya digo Que de hecho no va mucho los conciertos Porque lo ve demasiado fácil Y realmente cuando vemos un vídeo parece fácil Pero claro, antes hay una serie de ensayos Que efectivamente, como he dicho por aquí El director pues dice el tempo, por ejemplo ¿Eh? Porque, por ejemplo Hacemos una versión de una sinfonía La que sea Pues cada uno de vosotros tendrá un tempo en la mente ¿Eh? Imaginemos lo que sea Una sinfonía de todo especial, ¿no? Ta 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 Pues una de vosotros pensará Tan, 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 tan Otra pensará Tan, 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 tan Por ejemplo Ya son cuatro versiones Cada persona tiene una versión en su mente Bien Bien, entonces Si estamos delante de Imaginemos Pues 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 Sois todo músico ahora Imaginemos que ahora vamos a tocar ¿Vale? Esto es claro Uno tiene un tempo diferente Bien, entonces Tú puedes decir o no Que a mí me gusta mucho más rápido Y tu compañero decir o no Que a mí me gusta mucho más mente ¿No? O eso tú puedes decir o no Que a mí me gusta fortísimo ¿Vale? Y tú puedes decir otra cosa Digo Y si tu altilín te equivoca ¿Puede que los que estén tocando no se equivoquen? Puede que no se equivoquen O sea, si uno se equivoca Pórente Vamos, no, no equivocamos Póricamente Tú dices que el altilín se equivoca Sí Es muy probable que se equivoquen Resulta que Es posible Bien, ahora que hay una pintura Eso es de verdad Es decir, yo lo mismo que está siguiendo ¿Vale? Pero como viene a mucho blanca Por ejemplo Cualquier instrumento Un violín Y tiene diez compases de silencio Los violines suelen tocar mucho Pero imaginemos una tuba Esto es un progreso, ¿no? Que toca Está aquí, Manuel Que toca ¿Vale? Manuel Pues lo sabemos Exactamente Imaginemos el que toca la tuba Pues no tiene 20 compases Silencio Claro Puede contar Pero ahora se puede equivocar Porque son muchos compases contando O puede decir Mira, son muchos compases A veces no son 20 Son 100 A veces, ¿no? Hasta que hay un tuti Entonces también tiene el director Por lo cual Si el director no va a andar Pues él no va a tocar O va a tocar O va a tocar tarde O va a tocar adelante O después O va a tener un caos Y ya no sabe qué hacer Lo sabe defender muy bien Pero ¿Qué puede pasar esas cosas? ¿Bien? Y entonces Hasta ahora Está más o menos claro La función del director Hay unas cosas Que hace el director Es decir Los que llegan Dirigen Y se van No hay muchas más cosas ¿Bien? Por ejemplo Si un director El director también Anima al público Anima al público ¿En qué sentido? Eso está bien la pregunta Pues Eh Que ellos También participen Diciéndoles que Por ejemplo Aplaudan O haciéndoles que Que se suban Que se Que se Que se Que no Si No digo Mi concepto Que a lo mejor le interesa Sino los conceptos En general Para mí el mayor premio Es que vosotros me digáis Pues Bueno Pues yo voy a ir a más conceptos Insisto No los míos Sino cualquier concepto De música clásica Vamos a practicar Por cierto Que os vayan a ser directores Todos aquí Algunos a otros Que podamos Y van a practicar Bien Entonces Nosotros Tenemos un concierto La orquesta de Cámara de Bolumbo Que está aquí hablado Literalmente Podemos llegar De donde tenemos el concierto Que es en CEU Es decir Pues es 5 o 10 minutos en coche CEU Sí Y entonces Concierto es este sábado A las 8 menos 4 Entonces Una de las piezas Que tocamos Es la Sinfonía 31 París De Mozart Lo explicaré un poco Si me lo ha explicado No sé si habéis hablado ¿Habéis hablado? ¿Habéis hablado sinfonía? No Vale 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 ¿Por qué Sinfonía París De Mozart? Bien Pues Mozart De los muchísimos viajes Cuando Era joven Bueno De hecho murió joven Como ya sabéis Pues uno de los viajes Fue cuando estuvo en París Fue un viaje No de todo bueno Empezando porque Cuando terminó el viaje Su madre murió Por lo cual No tiene un buen recuerdo De hecho Hay una carta Que le dijo a su padre Diciéndole que su padre Estaba volviendo mala No dijo que se había muerto Porque no se lo quería decir Digamos que bueno Tuvo que volver con El cuerpo de su madre Pues muerta Es una cosa evidentemente Muy ensalada Por lo cual no tiene un buen recuerdo Aparte No tuvo mucho éxito Porque En otra carta decía Le contaba a su padre Que él estaba tocando el piano En un palacio Y la gente pues estaba charlando Le miraba Entonces se levantó Pasando mucho frío Además estaba temblando Y dice Como me echáis cuenta O me voy Porque veía que Le estaba escuchando mucho Lo que él estaba tocando Sin embargo La sinfonía La sinfonía Sí tuvo éxito Es de verdad Él quería hacer una sinfonía Que gustase mucho A los revisiles Una sinfonía Con un tema Realmente Que llamase mucho la atención Pero Dependiendo de la interpretación Pues Nos puede gustar mucho más O mucho menos Os voy a poner una versión Que a mí particularmente Me ha gustado más Bien Nosotros no haremos una versión igual No nos gusta copiar Muchos menos Pero sí reconozco Que Digamos que me ha servido Para pensar Lo que nosotros queremos hacer Con respecto a la sinfonía Vamos a escuchar unos fragmentos Un minuto o dos Después escucharemos otra versión Y decir vuestra opinión Una orquesta de Dinamarca Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Terminando, terminando Terminando ¿Cómo va terminando? ¿Qué? ¡Bravo! Tirando, tirando Vamos a levantar Muchas gracias Bien Gracias, Enma Bien Ya Antes de poner algo Entonces ve 1 Y si ven ¿Cuál? Él casi se asomaba y ya... Ah, ¿me entiendes? ¿No? Sí, ahora lo vemos. El pedagogo, el pianista, el profesor, el director... Me he tratado con una batería de jazz que yo me quedé impresionado. Impresionado, una batería impresionada. Pues ahí estoy. ¿Más dudas, preguntas, comentarios que queráis decir al respecto? ¿Dudas? ¿Has estado hablando de lo que hace un director? Creo que sí. También hay otra cosa que no hemos hablado. El tema del directorio, es decir, las obras. Esto también es muy complicado. Hay que buscar unas obras que sean interesantes. Que sea siempre lo mismo. Si no es muy aburrido. Es decir, si todo el mundo... La gente se enseña el directorio, pues ya está muy visto. No es que sea mala, mucho menos de las obras mejores. Pero también hay que cambiar. Un director tiene que buscar obras que sean también interesantes. Para los músicos, que no se aburran. Para el público también, que conozca obras nuevas. Y ahora, el objeto es un poco más... ¿Bien? Y ahora, el carajo. Ese. Sí, un poquito más, el 7, un poquito más. Sí. ¿Puedes poner el 28 ya? Sí. ¿Puedes poner la mano grande? ¿Puedes poner el 28? Sí. ¿Puedes poner la mano grande? La cara que ha puesto ahora, eh. ¿Puedes poner la mano con el héroe? ¿Qué?